Bienvenidos a un programa Al cornetín de Gondor y hoy vamos a hablar de Fotografiando Cosplay Para ello, mi compañera Laura ha conseguido traer a ni más ni menos Que por una parte tenemos a Morgana, cosplayer desde hace 8 años Y a Juan, también convenció como Boat Que es fotógrafo aficionado y que se le conoce bastante por la fotografía en eventos Por otra parte tenemos a Skyline, que está formada por Kanda y Yusu Ellos son cosplayer desde hace 10 años ¿Y hace cuánto disteis el paso a la fotografía de cosplay? Sobre el 2009, más o menos, es cuando empezamos nuestros pinitos, por ahí Muy bien, pues con estos 4 cracks vamos a hablar de fotografía, de fotografía cosplay Y lo que es necesario y lo que no es necesario para poder hacer o lucir bien un traje ¿Qué tal Laura? Que a ti te he presentado pero no te he saludado Sí, pues nada, aquí estamos, yo estoy de apoyo Apoyo moral, ya sabes que yo soy cosplayer, fotógrafa y persona que habla mucho Sí, sí, sé que hay que arrancarte de las manos los micrófonos Pero bueno, no pasa nada Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Morgana ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, ¿y vosotros? Bien, aquí en tierras búlgaras Son nuestros corresponsales en Bulgaria Sí, le vamos a mandar un carnet de prensa Para que hagan cosas, no sé qué, pero que hagan cosas en Bulgaria Y Juan, Boat, ¿cómo quieres que te llame, Juan o Boat? Como prefieras, la verdad Boat me parece bien Boat te parece bien Encantadísimo de estar por aquí Pues muy bien, Juan, un placer de tenerte y de hablar por fin contigo Y vamos a hablar con Skyline ahora Hola, hola Con Kanda y Yusu Desde tierras canarias Desde tierras canarias, qué envidia Corresponsales en Canarias Los más al sur Los más al sur ¿Qué tal, vosotros dos? Bien, una hora menos Mejor, dormiremos un poquito antes Pero bien, bien Un placer Bueno ¿Por qué? Bueno, lo voy a decir así ¿Por qué retomamos este podcast? Porque hace tiempo Lauro y yo planteamos Que podría ser interesante hablar de De fotografía de cosplay Que por mi corta experiencia Tiene más secretos que De lo que parece Porque yo me voy con mi cámara súper buena Y que te cagas de la hostia Y de pronto salen unas fotografías Con una luz anaranjada Que es horrible Entonces descubrimos Entonces descubrimos O me di cuenta de que tiene que haber algo Algo para fotografiar cosplay En todo su esplendor En eventos Y en sesiones Y eso se paró un poquito No vamos a decir por qué Hasta que hace poco Laura Hizo una sesión Con dos cosplayers Con 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 Yuna y con Sai Bueno, Sai creo que estaba de Corrígeme tú Sí Te cuento un poco El rollo de esa sesión Y así Así hacemos una pequeña introducción Básicamente Pues yo Yo hice de fotógrafa En esa sesión Estaba Yuna de cosplayer Y Sai Que De departamento de arte Así solemos llamar A la persona Que se dedica un poquito Durante la sesión Pues a que las cositas Estén en su sitio Y bueno Como veréis En Lo que es La foto de cabecera De este podcast Si no me equivoco Es una foto Que hace referencia Precisamente a eso ¿No? A esta Yuna Disfrazada de Marin De Senseya Y esta Sai Colocándole las cositas Siempre viene bien En una sesión Tener a una persona Que esté atenta A que todo esté en su sitio A que nada se caiga Y a que La cosplayer Pues no tenga que estar Fijándose En si tiene el cosplay Mejor o peor puesto Que ya bastante tiene Con posar Y con la incomodidad ¿No? Entonces bueno Pues Ese fue el tema Tuvimos la suerte De encontrar una localización Muy chula En Parque Europa Si no recuerdo mal Torrejón de Ardoz Madrid Un sitio donde hay Reproducciones De diferentes Monumentos del mundo Y Nosotros escogimos El de Grecia Para esa sesión Y Y nada Pues En resumidas cuentas Así Así fueron las cosas Así se las hemos contado Ahora Ahora toca Ya Vamos a ampliar Bueno El programa Lo hemos dividido En cuatro partes ¿Vale? Es Como se prepara una sesión La segunda parte Sería Durante una sesión Cosas que pasan Durante una sesión Y Otra parte sería Fotografía en eventos Que me da la sensación Corregidme vosotros Que es totalmente diferente A lo que se hace En una sesión Y luego Un poco de la edición Que no sé si Cuánto peso tiene En lo que vemos Al final De las fotografías Que Que podemos ver O bien por internet O ver en lo En la En las redes sociales De las Cosplayers O que a veces Compramos en En los En las Realidades de arte Vamos a empezar Un poco por orden ¿Vale? Y Vosotros cuatro O vosotros dos Como entidades Como negocios Por decirlo de alguna manera ¿Cómo se contacta Con vosotros? Imaginemos En un futuro Muy muy alternativo Que yo soy Cosplayer Y digo Quiero hacerme fotografías Quizá Ya que Juan Tú no eras Cosplayer ¿No? No Bueno He hecho mis pinitos Menos ha hecho Saladín Me traigo al lado oscuro Ah bueno Vale Vamos Vamos a preguntarlo De manera muy rápida ¿Vale? Es decir ¿Qué necesidad Tiene un Cosplayer De Primero De sacar No voy a decir Buenas fotos Pero sí Fotos espectaculares El recuerdo Diría yo ¿No? O sea Llevas muchas horas Invertidas En hacerte ese traje Que muchas veces Te puedes poner una vez Dos A veces Puedes abusar Un poco más o menos De ese trabajo Que has hecho Pero generalmente Es el recuerdo Porque son muchas horas Y realmente Lo que te queda Recuerdo de ese traje Es la foto ¿No? Plasma todo el trabajo Que has hecho Y también recrear ¿No? El personaje Dentro del ambiente De la serie ¿No? De interpretarlo ¿No? En una fotografía Sí No Sobre todo Si es un personaje Que te gusta mucho La necesidad De interpretarlo ¿No? Y una fotografía A veces es Una de las maneras Más bonitas Al menos a mi parecer De plasmarlo ¿No? Es como Mira he hecho esto Y aquí se queda retratado Para siempre Por así decirlo Es verdad Porque bueno Yo personalmente Odio actuar Y las fotos Son los únicos momentos En los que de verdad Puedo meterme En el personaje ¿Sabes? Ese momento Del disparo Sí, sí Eso seguro Es el único momento En el que digo Venga Adentro con el personaje Luego fuera de eso Pues soy una señora Vestida de mamarracha Exagerada Dios Quiero preguntaros también Siempre lo he preguntado A la gente Que vende Prince Yo no compro Prince Pero por una sencilla razón No es que no lo aprecie No, no Es que me cuesta apreciarlo Me explico Por todo lo que he bebido En mi vida Es decir Entiendo más Un dibujo de cómics O un dibujo En general Creo que lo llevo Que lo llevo a valorar Y es una crítica hacia mí Creo que lo llevo a valorar Más que una fotografía No es que esté despreciando Las fotografías Es que creo que no sé Apreciarlas Como debe ¿Es cierto Eso que a veces Me han dicho De que comprar una print No solamente comprarlo Sino es que Es admirar el trabajo De una cosplayer Hombre, a ver Es que es uno De los problemas Del cosplay Que no se aprecia Todo el trabajazo Que hay detrás Porque aunque Sea una fotito De 10x15 Lo básico Que te cueste Un euro No sabes a lo mejor La de meses de trabajo Que hay detrás Pinchazos Cortes Quemaduras Tiradas de pelos Querer tirarlo todo Por la ventana Todo eso no se aprecia Y realmente no es posible Verlo en una foto Y entiendo que eso No se puede apreciar En una sola imagen Porque es Es tu personalidad Y tu vida Puesta ahí Durante mucho tiempo Y a ver Lo entiendo Pero realmente Es un poquito frustrante En ese aspecto Yo creo Perdona Yo lo veo como Por ejemplo En el caso de Morgana Muy especialmente El tema Del fenómeno fan Y de que los fans Puedan ir a verte Hablar contigo Tener una firma tuya En persona Sacarse una foto contigo Comprarte una print Yo creo que No es simplemente El hecho de ir A comprar una fotografía Es el valor añadido De estar ¿Sabes? Un poco con tu ídolo Buen ídolo Sí, joder Es que sí Yo creo que Yo creo que Ahí radica un poco más El tema de No es comprar una foto La foto yo creo que Es simbólica ¿No? Lo que hay alrededor Puede que importe Incluso más ¿No? Sobre todo eso Cuando estás en el stand La gente viene a verte Te compra Habla contigo Es como más personal Sí, no sé Ponerle Como que es una persona Realmente ¿No? Lo que hay detrás Del cosplay No sé si quieres Matizar algo Sí, no Yo quería aportar Que es Detrás de lo que es La compra ¿No? De la print Per se De un cosplayer Diferenciándolo un poco De lo que sería Comprar una print De un artista Un dibujo Que le ha metido Sus horas Y evidentemente Lo vas a querer lucir En la pared Con la print También estás apoyando El trabajo de ese artista Porque muchas veces Es la única manera O de las muy pocas maneras Que tiene ese cosplayer De rentabilizar Ese arte Que tiene él Que es Pues hacerse un disfraz Que realmente Pues a ti A lo mejor Como persona Aparte No te aporta nada ¿Sabes? Pero si tú quieres apoyar En que esa persona Siga creando Sus disfrazes Sus cópets Etcétera Etcétera Pues es una muy buena manera También de apoyarles Sí Pues son muchas horas Muchas horas En un traje Y luego En la planificación Incluso de la sesión De fotos También son Es mucha planificación Entonces Si puedes conseguir Aunque sea Una pequeña Un pequeño apoyo Que te pueda ayudar A seguir haciendo Más proyectos Porque a la gente Le gusta lo que hace Pues me parece súper O sea Hay que valorarlo ¿No? Correcto Ya Advertí Que esto es una Perdón Una Una incultura mía ¿Vale? Una capacidad De Una dificultad De apreciar Ciertas cosas Porque soy más Del mundo De dibujo De cómic Que Laura Lo sabe muy bien Y me cuesta Bastante Entrar De hecho Y con esto Intento cerrar el tema A no ser que alguien Me quiera tirar Algún trasto a la cabeza De Por ejemplo De las fotografías Que he visto He visto De Laura Concretamente Te lo puede decir ella Que solamente hay Una que le he dicho Quiero esta Esta si me Si me Si me Si me Si me motiva Algo Creo que era una Maga De algún juego De Ah si La de Morrigan De Dragon R Esta si me motiva Porque entiendo Lo que estoy viendo Y no se si es ya Como suele decir Que a base Y por culpa de Laura Empiezo a tener El morro fino Y ya empiezo A ver las costuras ¿Vale? ¿Nul? ¿Qué miedo? Qué miedo Y Y Y Y se junta Con otra afición mía Que es un poco El jugador de rol Y estoy viendo Una maga Y sé que Viendo esa fotografía Es para mí Un PNJ De una partida Que yo pueda echar Entonces Creo que Entiendo lo que dice Juan ¿Vale? Que es una forma de Sigue con tu trabajo Porque te admiro por ello Pero que es una cosa mía Es decir Insisto Y que Y que admiro Y que comparto Mucha gente Que decide comprar prints De sus artistas favoritos Sí De hecho En mi caso Muchísimas veces Pasa Gente por delante De mi stand Cuando tengo las prints Y Mira las prints Me miran a mí Y me dicen ¿Y esto? ¿Qué representa? De hecho No sé si os ha pasado a vosotros Pero a mí me han dicho Ese concepto Me lo han dicho Varias personas Varias veces ¿Y esto qué representa? Y le tengo que explicar Pues mira Soy yo Que me disfrazo De personajes Ah pero que lo has hecho tú Pero es CGI Es tu cara puesta En un personaje No, no, no Es que ¿Sabes? Entonces Es verdad que Pues eso Hay personas Que parten De un nivel De que Efectivamente No tienen Ni idea De lo que están viendo Claro, claro Sí Incluso Aunque no sepan Lo que estás viendo Si tú te lo explicas Y además te responden Con educación Pues perfecto O sea que No todo el mundo Tiene que saber de todo No, claro Entonces Con que a la gente Le digas Es esto Y hay gente Que incluso No tiene ni idea De cosplay Ni de fotografía Y le dices Le sellan lo que haces Y ahí Pues qué bonito Tal No sé qué ¿No? O sea Sí, bueno Yo soy el vivo ejemplo De que muchos De los personajes Que lleva la gente No sé ni qué son Porque son de manga Y mi conocimiento Sobre manga Es aún menor Que el del cosplay Pero bueno Entiendo Y veo lo elaborado Del trabajo Siempre digo lo mismo Es decir Yo no lo he hecho Esa persona Sí Entonces Creo que eso Es lo que hay que tener En cuenta Vale Soy cosplay Soy cosplayer Perdón Soy cosplayer ¿Y cómo contacto con vosotros? ¿Cómo se contacta Con un fotógrafo? Es fácil Es difícil ¿La gente sabe Lo que está buscando Cuando está hablando Con un fotógrafo? Bueno Me pongo yo Sí, sí, sí Pues Yo creo que sí A ver Hoy en día Contactar con un fotógrafo Es bastante sencillo O sea Ya creo que todos O casi todos Nos movemos por redes sociales Que es a fin de cuentas Lo primero que ve la gente De tu trabajo Es un portfolio vivo ¿No? Entonces Ya la mayoría De la gente Te contacta pues Por Twitter Por Instagram Y Y generalmente Son gente Que ha visto ya tu trabajo Y está interesado En trabajar contigo Imagino que todos Los demás igual Así que Sí, ¿no? Yo creo Sí, sí Totalmente Sí En mi caso igual Es eso Como puedes subir tu trabajo La gente puede ver Lo que haces Pues la gente Ya más o menos Ve tu estilo Ve lo que quiere Y más o menos Te piden lo que ellos ven Entonces Es eso Es un portfolio vivo Tú vas subiendo tus trabajos Tus fotos La gente ve por donde Más o menos te mueve Te estás moviendo Te estás moviendo Y te contactan Claro Y muchas veces Como en mi caso Aunque yo lleve tiempo Sin hacer sesiones Para otras personas Aparte de mí De mis amigas Porque Bueno No tengo tiempo Y tal Por diversas razones Pues muchas veces Sigo recibiendo mensajes De Oye Pues me gustaría Hacer una sesión contigo Les tengo que decir Lo siento mucho Pero ahora mismo No estoy abierta O sea que la gente Si le mola tu portfolio Como es público Como ha dicho Kanda Pues directamente Contacta contigo Y te pregunta Si estás disponible Bueno Eso es como a nosotros ¿No? No piden Y bueno A veces también nosotros Al revés ¿No? Contactamos Con los cosplayers Vamos a viajar Y decimos Oye Vamos a estar en tal sitio Tanto tiempo Y entonces A lo mejor El cosplayer viene Y te dice Ay pues me gustaría Una sesión de fotos ¿No? Si en plan Vamos a estar Este fin de semana En Sevilla O en Madrid Y lo publicamos Por rede Y la gente De esa zona Nos contacta También Es una forma ¿Alguna vez Habéis tenido Algún problema Con alguien Que os estaba pidiendo Algo que no es Que no es vuestro Vuestro área Es decir Oye mira Es que no Y os han dicho Oye si pago ¿Por qué no me haces esto? No sé si me entendéis La pregunta Sí Pero problema Yo creo que no O sea Sí que Sí que siempre Bueno por lo menos En mi caso A mí sí que me han contactado Alguna vez Para pedirme algo Que no es Lo que yo hago Lo que a mí se me da bien Y declinas amablemente Le rediriges a gente Que tal vez Le pudiera interesar más Porque Si bien es cierto Como decían Los compisantes Que tenemos el porfolio Abierto en las redes También hay gente Que tampoco se molesta En buscar Entonces pues Tal vez esto Se adecua más A lo que estás buscando Habla con ellos Y al revés Algunas veces Os han pedido Voy a poner un ejemplo Algunas veces Has pedido Un periódico Como El Cornetín Nosotros Vuestras fotografías Entre comillas Para sacar dinero Me explico Yo he pedido fotografías O he pedido permiso Para utilizar imágenes Pero Intento ir por la cara La cara por delante Es decir Yo no soy un medio Que saque dinero Con lo que estoy publicando No quiero decir periódicos En concreto No quiero decir Cadenas de televisión Pero creo que me entendéis Por donde voy Pero piden permiso No lo sé No lo sé Realmente utilizan La fotografía Que les interesa Y ya está Tampoco Hay que darle Muchas más vueltas Lamentablemente Realmente somos unos dos Se escudan En que están en un evento O se escudan En que no sé qué Correcto A nosotros nos llegaron A grabar Para un programa De la televisión Y tuvimos un jaleo Porque no queríamos Que lo sacaran No, no Es que estáis en un evento Y estás disfrazada Vienes para que te vean Y digo No, perdona Te estás confundiendo Y tuvimos un jaleo Muy gordo Correcto Porque la gente Se cree que Porque vas vestida De mamarracha Pueden hacer Lo que se te garantizan No es así Correcto El problema es ese Que permiso como tal Es lo último que piden O como la foto Está en Google Pues es de dominio público Y no haberla subido La foto no está en Google Como informático Tendría muchas cosas Que decir Ya bueno Pero para la gente La foto está en Google Y el recorte que subo Justamente No encaja con la firma Que tienes puesta ¿Sabes? Claro Es porque no me cuadra Justo donde la voy a publicar Con este recorte Claro Claro Qué casualidad Eso habría que hacer Como Liffel No sé si la conoces Es un dibujante A mí no me gusta nada Pero tenía muy mala leche Y decían que cuando ponía su firma En el dibujo Lo ponía en un sitio En el que se viera claramente Aunque estropeara Aunque estropeara su propio dibujo Que le había dibujado él Entonces era muy fácil ver Al Capitán América Hipertrofiado Que dibujó una vez Lo tenía dibujado Tiene una firma en el pecho Y no sé si es esto Y claro Maravilloso Mira hay un par de cosplayers Que lo hacen Sí Estas chicas del sur Joder ahora no me salen Miyuki Miyuki Chiaki Se están La marca de agua En la cara Y Joder también Este hombre Ventura Ventura También Bueno yo Justo Gente Y pues mira No me parece mal En ese sentido Quiero decir que Es que tienen sus razones Para hacerlo Que estéticamente No sea lo más así Bueno Pero es que Es que pasan estas cosas No no A ver Insisto Y para la gente Que nos está escuchando También Yo soy un mindundi En muchos sentidos Pero ya me he encontrado Algún montaje De Por ejemplo De un juego Y se llama FanHunt Hicimos un Un mockup Y Y de pronto lo ves En otro En otro blog De juegos Que el mismo mockup Lo tienes montado Y digo Pero tío Si es que esto Te lo da Te lo da Debir Solo tienes que Si lo he hecho yo Que ha sido cortar y pegar Y ajustar dos tamaños Porque no lo haces tú Y no El trabajo ya lo ha hecho otro Y te sale mejor Sí Es así de triste Te van a arruinar Yo he encontrado Fotos de mi cosplay De Madre Gotel En un En un cosplay De Madre Gotel De Aliexpress En plan Sí Queda así de bien Y yo Bueno A lo mejor No lo sabes Pero Bueno Bueno Intentemos ser positivos Y sigamos avanzando Un poco Con estas cosas Aunque creo que No sé a vosotros Que creo que necesitaba Preguntarlos también ¿Es importante La labor del fotógrafo? Me explico ¿Un mal cosplay Puede lucir bien En una fotografía? Sí La respuesta corta es sí Aunque depende Como de mal La respuesta es sí Sí Yo digo que sí Sí Pero si es rotundo Sí A ver Le tendrás que quitar hilos Con Photoshop Quiero decir La foto en crudo A lo mejor es una mierda Pero vamos Que un fotógrafo Te saca una foto Con un cosplay Pues así Que tiene Que no está muy bien acabado Y tal Pues ya te lo acabas En Photoshop Eso se puede hacer Bueno Y también La pose El entorno Todo ¿No? Sí Sí Aparte A veces Una buena fotografía Es un buen arreglo Correcto Una buena edición también Una buena edición Sí Una buena edición también Una foto Una buena edición Pero también he visto El caso contrario Muy buenos cosplay ¿No? Y luego la fotografía De mal Sí De hecho es algo también Muy fácil Es verdad ¿Y eso por qué se puede ver? Es decir Tú tienes un cosplay Que es como La recontrada hostia No podría decir Alguno Porque No soy capaz Y de pronto Empiezas a tirar fotos Y no sale Ningún No sé si ninguna bien Sino ninguna En el que podéis sacar algo Que podáis decir En esta puedo sacar esto O en esta puedo sacar lo otro ¿Por qué creéis? ¿A qué creéis que os he debido? Yo creo Que es porque quizás Tienes Puede incluso ser falta de inspiración Vamos a decir O en ese momento El equipo te está fallando O la luz no es lo que querías ¿Sabes? Es que A veces incluso Pues quizás tienes un buen cosplay Pero el ambiente que tiene No es el adecuado Entonces pues quizás Eh No sé O incluso a veces No conoces tanto al personaje Y el cosplayer Pues tampoco da muchas ideas Y O le cuesta en ese momento ¿No? Está O que sea O tiene un día de mierda Sí Eso también afecta un montón Es que puede tener más días cualquiera No Me dejaron un poquito cuadro La verdad Porque Eh Eh Siempre Te duele la sensación Que el momento Creo que los dos momentos álgidos ¿No? De un cosplayer Es En un evento Lucirlo en un evento Y Y luego Lucirlo en una sesión de fotos Que como habéis dicho Es el recuerdo Emperecedero Meterte dentro de ese personaje Entonces Eh No sé si cuando esa sesión va mal Eh ¿Qué hacéis? ¿Cortáis? Eh Eh Lo dejamos para otro día Eh Descansamos un poco Y recomemos Eso es complicado Dejarlo para otro día Para otro día Suele ser complicado Porque además El Preparar una sesión Ya Implica tener que ponerse el cosplay Y maquillarse Etcétera Etcétera O sea No es cuestión de De aquí a cinco minutos Hacemos unas fotillos aquí abajo Entonces Es complejo Normalmente O sea Normalmente no O sea Lo que tienes que hacer es Intentar sacar lo que puedas De lo que hay Eh Darle una vuelta de tuerca Eh Yo que sé Si la localización Donde estás justamente No te está gustando La luz no es buena Esperas un rato Pones tu propia luz Eh Si estás disparando hacia un lado Pues disparas hacia el otro Lo que sea Eh Si si No 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 Perdona Perdona Si 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 Adelante No si yo en mi caso Ya esto lo digo más como cosplayer Eh Yo muchas veces A veces vas con una idea predeterminada De lo que quieres hacer En el sitio Yo llevas mucho tiempo planificándolo Y a veces cuando llega ese día Ese momento No es exactamente Tu idea ¿No? Y hay un momento En que te hace chip el cerebro Y Y a veces pues Tirar para adelante sigues ¿No? Yo a veces como cosplayer A veces si no estoy muy contento Pues quizás yo la repita Pero también es verdad Que yo tengo la posibilidad De que tengo mi propio equipo Y puedo hacer una sesión un día aquí Y en la semana siguiente Puedo volverla a hacer Claro Pero una persona Que ha contactado con un fotógrafo Que incluso puede que el propio cosplayer No esté inspirado ese día Pues hay que tirar para adelante Con lo que tiene Y siempre a ver Siempre va a salir algo Siempre sale algo Siempre sale algo Incluso a veces Ves la foto en crudo Y no te gusta Pero luego ya A lo mejor A la hora de la edición Pues Te brilla mejor Y acabas Pues sacando De un lado al otro Y a lo mejor sale algo Correcto Y que no es lo mismo Verla ese día Que no está acompañando En la cámara En pequeño Ahí con la presión De que todo el momento No está siendo positivo A verla a lo mejor Al día siguiente En la pantalla grande del PC Y dices de pronto Hostia Pues nada de lo que me gustaba ayer O sea Al revés Todo lo que ayer no me gustaba Ahora a lo mejor sí me gusta ¿Sabes? Entonces depende mucho También También pasa lo contrario Sí, sí También Y alguna vez ¿Os habéis tenido que enfrentar A un cosplayer novato Es decir Que es su primera sesión Y que dices Oye Es que mira Es mi primera sesión Y yo lo máximo que sé hacer Es levantar la mano Y hacer una V Sí 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 ¿Y en ese marcaso ¿Qué hacéis? Le guía Le guía Le guía Sí Y siempre Si tiene support Siempre Nosotros tenemos la suerte De que a veces tenemos support Que también nos ayuda mucho Incluso a nosotros No solo al cosplayer Y a veces Pues esa persona es novata No sabe Está aprendiendo Porque todos hemos aprendido Desde cero Y siempre le guías Y al final Ellos piensan No, yo no sé hacer tal Y luego se sorprenden Porque están mejor De lo que ellos pensaban Porque el cosplayer Es muy autocrítico Muchas veces A gusto Y después ya Pues ir guiándole Y poco a poco Pues ya se suelen Normalmente se suelen ir soltando Yo soy malísima dirigiendo Y siempre En las sesiones Pido que Que me traigan Un montón de imágenes De referencia Al personaje Para tener Para poder yo Por lo menos decir Pues ponte así Ponte asá Tener una idea Más o menos Del tipo de plano Que queremos Del tipo de iluminación Y con eso Yo me guío Para poder guiar al cosplayer Porque a mí me cuesta Muchísimo dirigir Por ejemplo Estudiarse al personaje Suele ser interesante Sí Mira Eso que dices Laura Me sirve para introducir La siguiente parte De esta sección Que estamos hablando Que es la preparación Cuando tú Quizá Los cuatro Como cosplayer Aunque Aunque Boat Creo que fue ocasional Por decirlo de alguna manera Muy ocasional Me podéis aportar Más en esa visión Tú mañana Mañana vamos a hacer Una sesión Y tú ¿Cómo se prepara? Es decir ¿Preparar el cosplayer Se prepara de alguna manera especial? Laura sé que me va a decir Que lo primero que hacer Es plancharlo Yo no voy a ser la única Que te lo diga Kanda y Yuzu Te lo van a decir también Porque son súper fans De planchar Que yo lo sé La plancha siempre está Al lado de la máquina Sí Vale De Morgana lo desconozco Imagino que también Pero vamos Kanda y Yuzu Conozco su afición Por la plancha Espero que conozcáis La plancha vertical Porque eso es magia Tengo La lista de Amazon Y no me la compro nunca Pero sí Es maravillosa De verdad Pues veis Somos todos aficionados A la plancha No sabes lo bien Que plancha Los fondos La plancha vertical Y las telas delicadas Y todo La mini plancha Para el viaje Siempre Porque a mí me gusta Sacarme fotos Cuando voy de viaje Siempre está la planchita También ahí La valeta He abierto la caja De Pandora Con la plancha Es que la plancha Da para un podcast Una de las sesiones Que En las que colaboré Con Kanda y Yuzu Que bueno Si no recuerdo mal La sesión Os la hizo Pugovka Y estaba yo Ayudándoos En los jardines De la Almudena Y llevabais Hasta como unas puntaditas Que tuvimos que ir quitando Del cosplay ¿Sabes? Porque lo teníais Como preparadito Para que se doblase Para que no se Ah sí Y yo dije Estos tíos Es que Es que Me cago en todo Es que Es que es un otro nivel Es que es un otro nivel Es que es un otro nivel Es un poco bueno Pero bueno Sí, sí, sí Me pareció un detalle increíble Son muy meticulosos Vale Entonces A la respuesta De la preparación Del cosplay Es un sí Un sí genérico Es como preparación De cosplay Sí Es decir Pero no tiene nada Diferente cuando vas Llevar a un evento Yo diría que es igual O sea En un evento también Querrás ir con el traje Bien colocadito ¿No? Y Igual que la sesión Muchas veces El traje Bien arreglado Le quita trabajo El fotógrafo Después A la hora de estar Correcto Yo plancho Plancho mucho Con Photoshop Es que Es que a ver Nos ha pasado A ver Incluso a ver Vamos a ver A veces Incluso la tela Hay telas que se arrugan Con mirarlas Sí, sí Da igual Lo que la planches Y demás Y no veas Lo bien que queda Un traje O sea Parece una tontería Cuando está arrugado Como una pasa Cuando no No Es una diferencia increíble Sí Parece una tontería Pero no lo es A mí me ocurrió Con la sesión De yucatas De Sae y Yuna Es que siempre Les hago fotos a ellas Porque al final Pues son mis conejillos De indias Y son mis mejores amigas Tus musas Y son mis musas Es una forma De decirlo Sí Y sí Pues nada Tenían los yucatas Súper arrugados Y en la sesión Y básicamente Mi labor Con el Photoshop Fue planchárselos Pero Yo creo que en esa Fui un día a tu casa Y te vi planchándolo Porque estabas Sí Sí, ¿no? Sí Yo estaba ahí Planchando Vale Como tengo un entramado La tela Claro El problema Es cuando la tela Tiene una textura Si es lisa Pues pintas por encima Luego le pones Un poquito de ruido Y tal Bueno, vosotros ya sabéis Pero es verdad Que si cuando la tela Tiene algún tipo De entramado O tiene una textura Replicarla Y quitar las Las arrugas Eso ya Es otro cantar Así que Vamos a decirlo así Si lo llevas Planchado A un evento Llévalo más planchado A una sesión de fotos Exacto Sí, exacto ¿No? Respuesta corta Sí Respuesta corta Sí Vale Cuando me refiría A la preparación Era No solamente decir El tema de la plancha Es un poco Una broma interna Porque Laura siempre me lo dice Me dice el tema De las costuras Y me dice el tema De la plancha No sé Si hay algo más Si un cosplay Se intenta Hacer fotos Una sesión de fotos Antes de llevar un evento Porque todos Todos los cosplayers Con los que he hablado Y he preguntado Me dicen que Un cosplay En un evento Sufre Es decir Ya no solamente Que se arrugue Es decir Que se enganche Que algo toque algo Que se rompa Etcétera O que te lo rompan O que te lo rompan Que gente más mala Correcto Correcto Morgana, confiesa Uf No Que me ponga Que soltar fuego Que arda Que arda Sin descuidados también O sea Gente que está en su evento Disfrutando Y le da igual Que tú vayas De mamarracho Con lo cual Va a lo suyo Se choca contigo Te rompe algo Sí O que te dicen Déjame esto Y le dices Ten cuidado Que está hecho a mano Y que estás terminando La frase Y ya está tirando De la cuerda Que no debe O apoyándolo Contra el suelo Con fuerza Bueno Es que sí La gente no No sé Es un poco eso Que también Que hablábamos antes De la gente Que te toma una fotografía Sin pedir permiso O que incluso Te roba una fotografía Porque está Entre comillas En Google Es decir No se sabe exactamente El trabajo que hay Para ello Correcto Muy bien Yo voy aprendiendo Laura ¿Lo ves? Muy bien Progresas adecuadamente Adecuadamente Bueno Buscamos un sitio ¿Vale? Es decir Vamos a De momento Dejar un poquito El tema de eventos Para una sección En concreta Porque me parece Que tiene muchas más Enjundia Pero Por ejemplo A Yuna Quería hacerse una fotografía De Marin De Caballeros del Zodíaco No de Saint Seiya Por favor Perdón Soy Soy muy ignorante No No es que sea muy ignorante Es que eres demasiado joven Y yo soy demasiado viejo Yo soy demasiado viejo Bueno O sea Caballeros del Zodíaco De acuerdo Oye A ver Yo ya tengo 40 años Por no decir Que tengo 41 Y quedar más redondo Pero Pero Es que yo me lo vi Cuando no se traducía Nada Todo se traducía Bueno Buscabas un sitio ¿No? Yo quería hacerme una fotografía Yuna quería hacerse una fotografía De Caballeros del Zodíaco Y evidentemente La elección No pudo estar mejor Es decir En un sitio Que parecía Unas estatuas griegas Unas columnas griegas Sí Es el Concretamente Como te he dicho antes Es en Parque Europa Y es una reproducción De la ópera de Atenas Sí Es una reproducción pequeñita Es muy gracioso Parque Europa Porque todas las reproducciones Son en pequeñito Y entonces Pero bueno Para fotos La verdad es que hace Bastante bien Y luego por ejemplo En Morgana No sé Sin tu avatar Actual Cuando estamos grabando esto ¿No? Vas de Una pirata Del League of Legends Sí ¿No? Y de pronto Es decir Veo el fondo Y parece un barco pirata Sí Es un Claro Es que es eso Cuando tienes así Cosplays que te hace ilusión En plan Vamos a buscar una localización De la hostia De hecho Perdón La idea para ese cosplay Era ir a hacer las fotos A las Carabelas de Colón En Huelva Pero Me puse mala Y Tuvimos que hacer esas fotos Dos días antes de mudarnos A Bulgaria En Madrid En un restaurante temático Pirata Espera lo digo yo El Piratas No sé No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? El Piratas En Pinto Pues debe ser En Pinto No creo que no Yo creo que no se llamaba así Pero bueno Y eso Y lo hicimos ahí Porque ya estuvimos buscando Informándonos Preguntando Y lo encontramos Y aparte bueno Ya pues aprovechamos Y nos hicimos también Las fotos con Dani Que es maravilloso Que también se vistió De Piratuelo Para venirse a hacer fotos conmigo Y pues estuvo muy guay La verdad Y Kanda y Yusu Les voy a pedir perdón Porque Sé que van de temática oriental Y he podido Ver muy poquito De Skyline Es decir También buscáis sitios especiales Para De acorde a la sesión A ti Laura ¿Fueron ellos los que utilizaron Las fotografías de Rey En Gran Canaria? Sí Pero Esas fotografías en concreto Son muy especiales Porque son de Son de evento O sea Realmente Escogimos un sitio Que había con cuatro Pedruscos mal puestos Al lado del evento Y estos dos Hicieron su magia ¿Sabes? Y salieron increíbles La historia de esas fotos Es fácil Porque nosotros Fuimos a visitar Bueno Nosotros somos de Tenerife Fuimos a visitar a Laura Porque sabía Que era la primera vez Que venía a Gran Canaria Y me acuerdo yo Que teníamos que coger El barco de vuelta Y le dije Tenemos Contado Diez minutos Para sacarte las fotos Y en diez minutos Le sacamos las tres fotos Que tiene Y salieron Las tres Acojonantes O sea Es que flipa Pero sí A mí Bueno A nosotros Nos encanta Buscar localizaciones Y yo soy el loco Que si me tengo que ir a otro país Yo me voy a otro país A sacar fotos Es que me encanta De hecho Os habéis ido a otro país Hace poco Sí 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 A unos cuantos Estuvisteis en Alemania ¿No? La última vez Si no recuerdo mal Me he hecho fotos En Alemania Nosotros le hicimos a Yuzu También le hice unas fotitos Y luego a mí Ella me hizo Y unas de Link Del Zelda en Austria Y en Japón También hemos tocado Todavía nos toca más Hay que tocar más Yo tengo muchísimas ganas De visitar En Portugal Hay sitios Muy interesantes Precioso Sí Lo que me lleva a preguntar ¿Tenéis un book De sitios? Yo Dice Si queremos algo Apocalíptico Nos vamos a Los Monegros Por ejemplo O a las piedras Que están al lado De sitio Sí, sí, sí Y tenemos Tenemos la wishlist Somos felicitas organizaciones A veces Nos pasa con Con Laura De Hemos visto este sitio Vamos a pasar Dice ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Nos vamos intercambiando Los sitios a veces Con compañeros Nos tienen que hablar De Bulgaria Por ahí también Un poco feo No te dé a cañar Sí Es un poco agradable A la vista Tiene su encanto ¿Para qué, no? Sí, tiene su encanto Para según qué cositas Pero tampoco te creas Que se puede sacar Mucho oro aquí Algo habrá Pobre Bulgaria Pero sí Tenemos Tenemos varios sitios Fichados Que nos gustaría Ir a A revisar Lo que pasa es que Bueno Con la situación En la que estamos Pues no puedes ir a ver Ya está complicado Y una cosa Es decir Por ejemplo Como dice Laura Vais a un sitio Vestidos de mamarrachos ¿No? A un restaurante De temática pirata A unas piedras Al lado de un puerto O No sé dónde Qué más sitios Habéis dicho Y de pronto No se acopla Un Lo voy a decir así Un viejecito Que Está vestido de mamarracho ¿Qué haces aquí? Vestido de mamarracho Yo 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 Te entiendo Tengo una Tengremos una anécdota Que contar De eso Porque no se nos acopla Quizá El viejecito y tal Pero un grupo de chinos Sacándonos fotos Sí Eso sí O sea Y un grupo intenso O sea Se bajó ahí Un grupo De más de 20 O 30 personas Y sacándonos fotos Eso sí O sea Qué bueno El ir de mamarracho Siempre llama la atención Sí De una forma o de otra Para bien o para mal Sí Siempre Sí Siempre hay curiosos ¿No? Pues eso Un poco también Por el desconocimiento De todo esto ¿No? Los niños Yo me acuerdo De un niño Que yo Yo iba Vestida de Yuri Han De Street Fighter Y llevaba Llevaba unas lentillas De color rosa Muy llamativas Y el niño Le daba miedo mirarme Estaba Como 12 o 13 años Ya O sea No era muy pequeño Y me decía Pero no te duele Eso ¿Sabes? Como que flipando En plan Dios mío Es verdad Es verdad Y voy a preguntarlo Y nunca os ha pasado Como fotógrafo O como cosplayer Hablando de niños Que ir de princesa O de príncipe O de lo que sea Y de pronto Que se te acerque uno Porque Oye Es que eres Elsa O alguna cosa Me refiero a una sesión A mí me ha pasado De Rey ¿De Rey? Sí Una niña Mira el Rey No sé qué Y además Pues eso Yo lo pasé mal Porque ya sabéis Que a mí me cuesta Mucho meterme En el personaje Y le dije a la niña En plan Sí, hola Jaja Y aparte que ya sabéis Que tampoco soy muy niñera Entonces Fue para mí Una situación Completamente incómoda Y O sea Ya sabéis Que yo no hago Cosplay de princesas Ni nada similar Pero Rey Pues en este caso Para las niñas Es un referente Y en ese momento Fue Fue muy Muy incómodo Bueno Ya sabéis Que Que mi pequeña M Lo primero que se disfrazó El año pasado Fue de Rey Sí, sí Su primer cosplay Fue Rey Los héroes Vale A mí me pasó Además En la tele En Tenerife No era en sesión de fotos Estaba yo por ahí En el evento Haciéndole dieta De Madre Goten Y me vino una niña Monísima Adorable Y me pregunta ¿Y dónde está Rapunzel? Y yo Esta es la mía ¿Sabes? El padre mirándome Riendo así Y digo Pues la tengo encerrada En la torre Y mañana es su cumpleaños Y no la voy a dejar salir Y la niña me miró Con una cara de terror Y digo Que no, que no Cariño Que es broma Como fotógrafos A nosotros Estábamos sacando fotos En 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 Madrid De Kingdom Hearts Y había una chica Que iba Vestida de Donald Y otro de Buffy Y no veas tú Pasó por delante De unos niños Mira Ahí no salíamos vivos De verdad O sea La pobre no la dejaban Y dice ¡Ah, Donald! No sé qué ¡Dolan! ¡Dolan! Sí, sí De verdad Y la cosa es que Se metía en el papel Y fue muy divertido Pero la verdad es que sí Cuando llama la atención A los críos Sobre todo Pues te van Algunos te piden fotos Y Y de cositas Y Morgana Una pregunta Es decir Me dijiste tú Que las fotografías De De pirata De No me acuerdo el nombre De De pirata Lo hiciste en un bar Tú llamas al bar Y le dices Oye Es que me gusta tú Me gusta Yo les llamo Les pregunto Oye Me gustaría hacer una sesión De fotos allí ¿Cuánto costaría hacerlo? ¿Cuándo puedo ir Para no molestar? ¿Os parece bien? Yo que sé Pues les preguntáis un poco Porque no es el plan De presentarte ahí Vestida de mamarracha Enseñando las tetas Hasta el cuello Y ponerte a hacer fotos Sin preguntar Porque no Sabes Las cosas como son Y la primera reacción suya Que es Señora No sé ¿De qué está hablando? No No Porque esta gente Por ejemplo Ya estaban acostumbradas En plan Ah sí, sí No te preocupes Vente este día Hasta ahora Un poquito temprano Porque tenemos un concierto Y te hacen las fotos Tranquilamente O sea que Y bueno Aquí en Bulgaria Lo hemos hecho también También Las fotos de Riven Están hechas En los jardines De un restaurante japonés Y fuimos a preguntar Y a echar un ojo Y le dije ¿Os parece bien Que me haga unas fotos Por aquí tal día? Me dijeron Sí, sí Y digo Bueno Digo Bienvenida y frazada Y con una espada De dos metros Bueno Espera que pregunto Claro Y te puedo preguntar Así que no hay problema Tú vente Y las haces tranquilamente Y ya está Por la mañana también Para no molestar Pero sí Normalmente suelen ser Las condiciones Que te ponen En momentos de poca fluencia O sea que O sea que Y luego En sitios así Más rollo oficiales Como yo que sé En los jardines De la Almudena O en el parque Del capricho Muchas veces Hay que pedir Hay que pedir Permisos oficiales A la comunidad De Madrid En este caso Hay que escribir Un mail A blablabla Madrid.org Y llevar un papelito Con el permiso ¿Y eso se consigue fácil? ¿O es una labor difícil? Es que depende Depende de la institución Sí Depende del sitio En algunos Yo me recuerdo El castillo Por ejemplo De Manzana Desde el Real Pues con avisar Y tal Vas o menos Creo que vas bien En otros sitios Pues en un par de días O tres O sea Tardan en contestarte Y en darte permiso ¿Sabes? Y a veces hemos Bueno Yo en mi caso Muchas veces Mentimos Y decimos Que somos estudiantes De moda Porque si decimos Que somos unos frikis Nos mandan A tomar por saco Lo ideal de eso ¿Verdad? O disfracarlo O alguna cosa así Sí, realmente Es triste Pero hay que Sí Mira En el Manzanares El Real Cuando fuimos A hacer la de Melisandre Lo mismo Sí, bueno Unas fotos Con temática medieval No sé qué Porque si No Claro Y ya habéis sido Alguna vez Sin permiso oficial Y hay un poquito Sí Y lo que dures Lo que dures Duras Hay una zona En la zona de Azka No está permitido Sacar la fachada De la torre Picasso Y yo una vez Estuve sacando Saqué unas fotos De Overwatch allí Y nada Pues hasta que vino El de seguridad Y nos dijo Que estaba prohibido Y nosotros Pues vale Nos vamos a otro lado Pero todas las que has sacado Ya están hechas Es verdad Tampoco te piden Que las borres Y como no es una cosa Que hacemos Por ni con ánimo de lucro En principio En mi caso Nunca nadie se ha puesto Muy estricto Simplemente nos han dicho Oye tenéis que salir de aquí Idos a otro sitio Y ya está No te estás metiendo A hacer fotos en el pentágono Exacto Te van a hacer borrar Todo lo que tienes en la cámara Te van a decir Bueno Vale No estás corriendo Como Naruto En el área 50 No lo sabía No lo sabía Perdón Podría prohibido pasar Ah perdona No lo leí Y Bueno Y a ver Las vallas Pues he hecho nunca ¿Verdad? No que va Y coja Que El equipo Es decir Lleváis mucho equipo Para hacer una fotografía Es que ahora Tengo una duda Es decir Porque supongo que habrá Habéis hecho fotografías De interiores y exteriores Me refiero ¿Vosotros tenéis fotografías De vuestro propio estudio O todas son de exteriores? De ambas Y el equipo Y es Y sabes lo que te vas a enfrentar Cuando haces una fotografía en exteriores Es decir Sabes que tienes que llevarte Esta cámara Este flash Esta pantalla O vas un poco Me llevo toda la mochila Y lo que saque Lo voy utilizando Depende Depende de lo que te hayas estudiado En la localización Antes de ir a la sesión Realmente Depende de si ya has paseado Por ahí antes A la hora A la que tú vas a sacar las fotos Y sabes cuáles son las condiciones de luz Dónde vas a poder tirar Y cómo O si no Si has visto el sitio en fotos Y vas a la aventura Pues a lo mejor Tienes que llevar un poco de más Por si acaso Pero vamos Nosotros vamos mucho a la aventura Muchas veces Pero también porque son sitios Que quizás Vamos solamente Sabes Única y exclusiva Pero más o menos Te has hecho una idea Aunque los imprevistos Siempre están No los puedes controlar Pero es verdad Que si ya tienes una idea De cómo quieres la sesión De qué tipo de luz quieres Ya te puedes hacer una idea De qué grueso De tu equipo Te tienes que llevar Y qué no Correcto Vale No sé si Queréis Decir algo más En esta parte De fotografías en sesiones Porque es cierto Que no he tocado nada De sesiones Dentro de vuestro Propio estudio Quizá porque No lo he considerado O porque creo Que no hay ninguna diferencia Pero si no pasamos A fotografiar en eventos No sé qué os parece Creo que es bastante diferente Realmente De hacer fotografía en exterior Que hacer fotografía en estudio Lo que pasa es que El resultado Depende de lo que De lo que vayas Llegar a ofrecer Puede parecer lo mismo Realmente Yo de hecho Mi Mi equipo Para fotografía En exteriores Se ha reducido Al mínimo O sea He llegado A un punto De máxima eficiencia Y sin embargo Cuando me hago Fotos de estudio En casa Saco toda Parafernalia Que había y por haber Claro que también Es mucho más cómodo Porque como lo tengo En casa Y no tengo que cargar Con el equipo Pues en casa Meto a lo mejor Dos o tres flashes Pongo paraguas De los grandes Pongo buenas ventanas Pongo tal Y sin embargo Cuando salgo A hacer fotos A exteriores Pues llevo Un equipo Bastante más reducido Laura Que es una ventana Iba sin coña Un difusor Un difusor Me refiero a eso A un difusor De estos Pues un paraguas Blanco Por ejemplo Ese tipo de cosas Pues utilizo Como en realidad Antes de sacar La foto Por así decirlo La habitación Está oscura La luz La creas tú Tú no tienes Una No tienes el sol Que te ilumina De un lado Y tienes que compensar De otro No tienes Las nubes Que son como Un difusor natural Entonces Como tienes que iluminar De cero Yo particularmente En estudio Utilizo muchísimo Más material Que cuando hago fotos Fuera No sé los demás Correcto Sí, sí Completamente En el caso A nosotros nos gusta Más exterior Porque podemos jugar Más con lo que hay fuera Normalmente En un estudio Pues tienes un fondo Y nos cuesta Un poquito más Pero Pero vamos mejorando Pero eso Depende del gusto Del fotógrafo A mí me pasa al revés A mí me gusta más El estudio Porque puedo controlar Más la luz En la luz En exteriores Me cabrea bastante Sobre todo En los días En nubes y claros Y ahora sale el sol Se hace de noche Y tengo que empezar A abrir diafragma Abrir diafragma Porque se va la luz Se va la luz Y tener que estar Sin embargo en estudio Una vez que has Aunque tengas mucho más material Una vez que has colocado las luces No va a haber nada En el exterior Que te vaya A estropear El esquema que te has hecho Entonces Es una idea más controlada Claro La luz es mucho más controlable Necesitas más medios Pero Es más controlable Sin embargo en exterior Muchas veces pues tienes que improvisar más Tienes que tener en cuenta Que si anochece Pues eso Las horas Las condiciones climatológicas Ya que en nuestro caso A veces nos gusta mucho La ambientación Y la foto del segundo Porque a mí Ahora ya no tanto Pero me suele gustar mucho Usar efectos reales No tan de postproducción Y eso pues en un interior A veces es imposible De hecho una vez saltamos Una alarma de humos Por intentar hacerlo tonto Que bueno Que fue bastante curiosa Esa sesión Que un poco más Nos salten los bomberos Pero bueno Si es verdad Es que Skylane En concreto Hay que decir Que ellos utilizan Muchos efectos prácticos Y sobre todo Tema de fuego Y tal Tienen experiencia Entonces claro Eso en el exterior Te da más juego Y es más fácil llevarlo Pero es verdad Que es menos controlable A veces es eso Vamos más a la intemperie Y lo que sale salió Y lo que no salió Pues se usa para otra sesión O Vamos somos muy prácticos A veces Aunque a veces me enfado Porque es en plan De joder No ha salido Lo que yo he querido Pero Y Y en vuestras versiones Cosplayer Posar es O Posar en un estudio Es diferente Es una pregunta Pero grullo Pero necesaria ¿Vale? Es diferente Posar en un estudio Que posar en un exterior Ignorando la parte De temperatura En invierno A mí me gusta mucho Posar en exteriores Porque lo que no se le ocurre A uno Se le ocurre a otro O sea Yo por ejemplo Me preparo En plan Imágenes de referencia Fan arts Un montón de mierdas Para imitar O para coger ideas Y tal Pero Joder Ves una No sé Un sitio bonito Oh Dios mío Quiero una foto Con este sitio Va venga Pues colócate así Y tal No sé qué No sé Es como mucho más voluble Mucho más Es más dinámico Sí Sí a ver En el estudio Tienes lo que hay O sea Estás tú O sea La cámara estás tú Y está el fondo No hay más Y como quieras Trabajar la luz Y como quieras incidir Pero no hay Absolutamente nada más Pero sí que es verdad Que en los exteriores Pues puedes jugar Un poco con todo Y lo que dices Ahora también En cuanto a Pues eso El tema de posar Ya no es Solo estoy yo aquí Delante de esta pared blanca O del color que sea Sino que a lo mejor Yo como fotógrafo Que estoy viendo Esta parte Y quiero sacar la foto Desde aquí y tal Pero el modelo Está mirando completamente En la dirección contraria Y te dice Oye ¿Y por qué no probamos ahí Enfrente? Que yo no lo he visto Porque lo tengo de espaldas Y te da otra idea Te da No sé Y a veces como que Vas a un sitio Con una idea determinada Y luego Te viene otra idea Estando allí Correcto Exacto Claro Mira en mi caso Al revés Porque a mí me gusta Mucho hacer en estudio Porque sabéis Que tengo Muchísima afición Por salir en las fotos Flotando y volando Y haciendo Unos saltos mortales Entonces Claro Que me voy a llevar Como la escalera La cabra ¿Sabes? Te puedo asegurar Que se puede Se puede Y te puedes matar En mi caso Yo suelo planificar un poquito Pues qué tipo de fondo Voy a hacer ¿Sabes? Y luego ya Y luego ya me pongo yo Y me pongo tres sillas Y una escalera Y con un hilo Me sujeto una capa Entonces eso En estudio también Pues tiene Tiene Es su cosa A mí me gusta mucho eso Te permite hacer muchas cosas A ver Si yo si tuviese tu arte Para hacer esas fotos Y para editarlas Y la hostia También lo haría A ver hija Me tiro dos horas Salen de 600 fotos Pues al final Alguna saldrá ¿De qué fotos? ¿De qué fotos? Bueno Hemos metido aquí Esto improvisado La parte de estudio Y nos vamos a eventos Que me interesa Especialmente Porque las fotos Que he acompañado Con las reseñas Por ejemplo De la Japan Weekend Siempre incluíamos Alguna pequeña galería Una pequeña Bastante grande galería De fotografías de cosplay Y excepto una Que vino un familiar mío Mi prima Que es fotógrafa Buena El resto son una puta mierda Seamos sinceros Vale Seamos sinceros Primero Porque tengo una cámara No sé utilizarla Esto es así Creo que Puedes tener Un Ferrari Pero si no se les da Para acelerar Pues vas a ir a 30 Y segundo Porque Creo que también Se requiere Una habilidad especial Y son cosas Que he ido aprendiendo Un poco Por Ir Yendo Ir viendo Y como siempre digo Que me vayan explicando Una de las Primeras cosas Que me explicaron Es Si quieres hacer fotos De cosplay Vete a la A la pasarela Porque allí están Los cosplayers Que van a subir Y los vas a poder ver Y otra cosa es La luz Que no sé En el resto de eventos Pero en Madrid Nos enfrentamos A la terrible Luz naranja Nuestro peor enemigo No sé No sé En Bulgaria Y no sé En Gran Canaria Como Como está allí La luz naranja Pero Aquí es un Problema grave Es que me estoy Imaginando Como está En Gran Canaria El espectro Electromagnético Bueno Nos ponemos serios Aquí creo que Va a 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 gusto Que Que buscas en un Evento O que buscáis en un Evento Vais a un evento Vais con vuestro Equipo de Batalla Y Empezáis a andar por el Evento Os colocáis Estratégicamente Todos los fotógrafos Que Luego contra ello Mi experiencia Y mi visión Os colocáis Estratégicamente Para Capturar Los mejores cosplay O O Ya está todo preparado Me gustaría decirte Que es estrategia Pero es vaga Yo empecé En la fotografía De cosplay En los eventos Porque Sin ningún tipo De pretensión Simplemente El cosplay Era algo Que me había fascinado Siempre Y Era un poco Pues eso En plan Retratar Un poco El arte De De Los cosplayers En los eventos Porque Muchas veces La gran mayoría De ellos Se vuelven a casa Con cuatro selfies Putres del móvil O dos fotos Que le han echado Los amigos Con otro móvil Y dices Pues bueno Vamos a intentar Que se lleven a casa Un recuerdo Un poquito más No sé Un poco mejor Y al principio Pues tú vas con tu cámara Y es una puta mierda O sea Tampoco Me siento completamente Identificado contigo Que el sentimiento Es decir Esto no me gusta nada Entonces Supongo que es un poco Experiencia Lo que sí que Vas avanzando Vas Haciendo más eventos Vas viendo Que es lo que falla Vas corrigiéndolo Y al fin y al cabo Si quieres Que una foto De evento O sea También depende un poco De Tu finalidad De foto de evento Si quieres sacar Una foto de evento Del propio evento En el que se vea El cosplayer Pero se vea también El resto del evento Y demás Pues tienes que hacerla Donde Donde se vea bien Pero si tú lo que quieres Es retratar al cosplayer Y que el cosplayer Se lleve esa foto O le guste esa foto O luego pueda tener Un recuerdo de esa foto Te olvidas De que estás en un evento Realmente Y lo que haces Es crearte Tu propio Digamos micro estudio En una pequeña zona Entonces eso De que hacemos Muchos fotógrafos En los eventos De recluirnos O de coger Un sitio estratégico Es básicamente Tú coges tu zona En la que menos cosas Te van a molestar Por detrás O por delante O donde sea Te montas tus focos Y ahí Haces tus 100, 200, 300, 600 Fotos A toda la gente Que vaya por delante Y así Te evitas mover Y esas fotografías Como tú dices Luego se las vas A los cosplayers Y decir Tú te fijas en alguien En una persona Anónima Que no conoces Te gusta su cosplay Le haces una fotografía Y luego intentas Contactar con él O con ella Para darle la fotografía O esperas A ver si Ella aparece Y te la pide Sería maravilloso Que vinieran Porque yo siempre He dado mis tarjetitas En plan de Me escribes Porque No sé si os miraba A tu alrededor Pero no eres el único Al que le he hecho fotos Y estaría guay Que me escribieras Y me dijeras De qué ibas Para poder encontrarte Y localizarte Y mandarte las fotos Pero normalmente Escribe muy poca gente Así que Siempre he tenido Ese pequeño trabajo Post-evento De buscar un poco A la gente Y enviarle la fotografía Y eso O directamente Antes las subía yo Luego simplemente Se las mandaba Y que las suba cada uno Si quiere subirlas O que se las guarde Lo que quiera hacer Ya Yo mira Mi anécdota Era un poco Iba en ese En ese hilo Del que acabas de decir Cuando empezamos el blog Empezamos a ir a eventos Evidentemente Y bueno No estamos especializados Ni mucho menos En cost Nos interesa Evidentemente Creemos Y yo personalmente Creo que es una parte Importante Sobre todo De la mayoría De los eventos Que se están haciendo Ahora mismo De temática friki No voy a decir Manga No voy a hacer superhéroes Y tampoco voy a decir Juegos de ordenador O no juegos Videojuegos En general Pero ya incluso En algunos eventos Más pequeños De miniaturismo Y de Wargame Se empieza a ver Bueno Free Wars Y lo que ya no es Free Wars Es decir Acepto Y entiendo Que siempre es Mucho más centrado En este caso Vamos a decirlo De Warhammer 40.000 Es como muy monotemático Pero si es cierto Que se empieza A filtrar Entonces Evidentemente Comparto lo que dices Es decir Yo no me puedo Apalancar en una esquina Montar mi equipo Que no tengo Y ponerme a liar fotos Porque no soy fotógrafo Entre comillas Y muy humildemente Voy a decir Que me dedico A describir un evento Lo que vivo En un evento Y una de las cosas Que me sorprendió Justamente fue eso Creo que fue No me acuerdo Sé que fue Una Japan Weekend Pero no recuerdo El año Vale Es decir Perdóname Y de pronto veo Que hay Pero en línea Literalmente En una pared Vacía Gris Hay Cuatro fotógrafos Que han montado Ahí un tenderete Entiéndeme Que te lo digo Con todo el cariño Del mundo Vale Y que Os dedicáis A pillar gente Y hacer fotos Y Y la gente Es decir Y no lo entendía Hasta que tú me lo explicas Es decir No no Es decir De verdad Es decir No entendía Por qué Por qué se hace eso Y decir Mira pues es vagancia Yo quiero fotografiar Solo cosplay No quiero fotografiar A gente comprando en tiendas Ni a gente difundando un espectáculo Claro Exacto Es diferente No vas a cubrir el evento Como Como prensa O como parte de un medio Que quiere pues eso Darle visibilidad al evento Sino que Es Digamos que lo hacemos un poco Por Amor al arte Vamos a decir Porque tú vas ahí Y haces las fotos Porque quieres realmente Y porque te gusta Lo que estás viendo Y Skyline Alguna vez Hace uno Alguna vez En este aspecto de eventos Vosotros ¿Cómo lo habéis vivido? Nosotros A ver Hemos hecho Igual que Alguna vez Un fotocall pequeñito Un fotocall pequeñito Incluso La Japan Weekend Nos contactó una vez Hicimos unos estudios Montamos Unos están con Como si fuese Un pequeño cenato Sí Hicimos A ver Eso fue Hace un par de años Ya es que ni me acuerdo Mi memoria Empieza a fallar Nos contactó la Japan Porque quería montar Fotocalls Pero decorados Decorados Y montamos como Cuatro escenarios Y éramos como Los fotógrafos Entre comillas Pongo oficiales Porque realmente La gente Si quería sacarse fotos No tenía ningún problema Y era como Más o menos En vez de estar ahí Con tu equipo En una paralisa Pues eran los decorados Y le sacábamos fotos A todo el mundo Y lo hemos hecho así Los eventos Generalmente Hemos hecho fotos En eventos A cosplayers Pero es verdad Que al final Lo que más hacemos En eventos Porque no hace mucho Cuando fue el último evento Que fuimos Yo ni me acuerdo En Barcelona En Barcelona También hacemos Sesiones de fotos Pero en los alrededores Del evento Más que el Fotocall Fijo Donde puedes ver A todo el mundo Pues contactamos Con el cosplayer Y el cosplayer Contacta con nosotros Y le sacamos fotos En el evento Pero en los alrededores Aprovechando lo que tenemos Más cerquita Y le sacamos fotos Pero no No es tanto Nuestra No Nosotros vamos Por esa línea De eventos Si nos gusta más Pues Lo que hemos dicho antes De recrear Al cosplayer Y sacarle Un recuerdo Del cosplayer Bueno Que también Si le sacas el recuerdo De la otra manera Exacto Si lo quieres en el evento Pues también Sí Lo que pasa es que Como que nos sentimos Más cómodo Haciéndolo De No tanto Quizás A mí me costaría más Que me parece Hasta complicado El tener un fondo Y sacarle fotos A 20 cosplayers Que Lo veo complicado Porque para mí Es más fácil Coger a uno Y recrearme con ese Pero yo Yo es que La diferencia Que veo entre Boad y vosotros Boad Aísla Al cosplayer Del evento Y pone toda su atención En sacarnos Súper guapos De hecho A mí me hizo Unas fotos De bayoneta Que me flipan Y luego Y vosotros Y Skyline Por otro lado Siempre buscáis Como contar la historia Buscáis una ambientación Tenéis mucha carencia Por la ambientación Que es una cosa Muy bonita Y muy especial Vuestra Que también En ese sentido Pues vosotros Aquella vez Que hicisteis Esos Esos Pequeños sets Que creo Si no recuerdo mal Fue en una Jackpan Weekend Me sacasteis Unas fotos De Lilu Preciosas Entonces Son un poco Estilos diferentes Puedes optar Por aislar Al cosplayer Del evento O por tratar De crear Un ambiente Un ejemplo Que me viene A mí a la cabeza Que fue Creo que fue En un No fue en la Jackpan Pero fue en Madrid Un expocómico Algo así Que te sacamos Fotos A ti De la serie Esta que te gustaba Y a Sumyuna Del Diablo No me acuerdo Ahora En el sistema Y te sacamos Fotos Pero no te las sacamos Dentro La sacamos Fuera Y Sumyuna La pusimos En una pared roja Aprovechamos La sombra Que estaba justo En ese momento Y nos gustaba Ostras Si Cuando yo iba De The Expanse Exacto Es que no me acuerdo El nombre de la serie Y salieron Dos sesiones Completamente diferentes Hechas Enfrente del evento En el mismo sitio Y no da para nada La sensación De que estamos En un evento Es que a veces Yo a veces Lo veo complicado En serio Lo de sacar A varios cosplayers Y que todos Los cambien Con un fondo A mí me cuesta Bueno Yo también Admiro El fotógrafo Que se dedica A estar Todo el día En el evento Sacando fotos A todos los cosplayers Después contactando Con ellos Y tal O sea Para mí Es de admiración Si Son dos estilos Muy diferentes Y muy Válidos Desde luego Claro Cada uno a su manera Son Son maravillosos Los dos Para mi gusto Y además Yo me he sacado Fotos con todos Y yo soy Fue a hablar Fue a hablar Aquí el ignorante Recuerda que lo soy yo Bueno A ver De hecho Laura Me ha traído a la mente Justamente Por su cosplay De Bayonetta Porque me acuerdo Y esto enlaza Con mi siguiente pregunta Porque me acuerdo Que en ese En esa Japan Weekend Fonte Iba de Iba del Monster Hunter Iba de Monster Hunter Eso te voy a decir No me ha salido al juego No me acuerdo del personaje Pero iba al juego O Dogaron ¿Se llama? A ver No sé de qué iba Iba espectacular ¿Vale? Es decir Y yo me acuerdo Que además Ay por favor Irene ¿Cómo se llama su nombre? No se llama Irene Es que iba Iba a decir No pero iba a decir Iba a decir Iba a decir su nombre de batalla Como digo yo Porque Supongo que a todo el mundo Le conocemos más por nombre de batalla Es Irene Es Irene Vale pues Irene no Iba de Cuphead Que iba de support Y me acuerdo De ver la cara De De Fonte Agotado Del complejo Fonte ese día estaba hasta los huevos Sí O sea Y llegar Y llegar Y llegar un videógrafo Y creo que A ti te pasó lo mismo Sí El mismo día Y el mismo videógrafo Correcto Y era de Lo voy a resumir así ¿Vale? Es decir No es tan exagerado Pero pidiendo cosas imposibles Sí A ver yo Particularmente Iba de bayoneta Y Esos zapatos Son los más incómodos Que he llevado en mi vida Me dolían muchísimo Casi no podía andar Y el tío pues me pedía Que me moviera Como 15 metros más Hacia adelante Y le hiciera como una pasarelita Y le dije Mira Por favor Grábame aquí Donde estoy A piada Si está baldosa Pues no me voy a mover Y al final Te di Porque el tío Pero sabes esa sensación de Joder Es que No tenía mucha empatía No sé si por ignorancia Porque Es verdad que nos ve tan divinos Que pensará Pues irán súper felices Frescos Y no No vamos frescos Ni vamos O sea Vamos muy cansados Y los cosplays son muy incómodos Y yo lo comenté con Fonte Y fue la misma persona Que bueno Pues que iba pidiendo A los cosplayers Que hicieran Unas cucamongas Demasiado Para que nos permitían Los trajes Y el cansancio No no Si yo estaba Yo era testigo Fui testigo De la tuya Y la de Fonte En primera línea Y siempre Siempre Me ha venido una pregunta En la cabeza Que es la que os voy a hacer Como fotógrafos Nunca habéis pensado Lo que le está pidiendo Esta persona A un cosplayer Es una tortura Es decir Ponte la patacoja Es decir Y no ha habido cierta Sororidad con ellos Es decir Sí Es decir Porque es que Digo Es que ese día Con Fonte Fonte se quitó el casco Y dijo No me lo vuelvo a poner Creo que Es decir La cara era de No me vuelvo a poner Este casco Nunca más De hecho De hecho En mi caso Muchas veces Nos hemos Nos hemos defendido Entre nosotros De que a lo mejor Lleva un fotógrafo Y veías que el cosplayer Tenía cara de cansado Y estaba comiendo Pero se va a levantar Y te acercas al fotógrafo Y dices Déjale comer Por favor Y luego te lo agradecen No sé si te ha pasado Si os ha pasado a vosotros Alguna vez O que alguien Nos haya defendido O que tú Hayas sido Y le hayas dicho O incluso Entre nosotras Muchas veces Cuando vemos fotógrafos Que nos van a hacer fotos Que estamos comiendo En situaciones Que no estamos Muy Muy glamurosos Disimuladamente Nos ponemos delante Del objetivo De espaldas Intentando Evitar que se haga Esa foto ¿Sabes? Correcto Esto igual suena Un poco pretensioso Pero yo creo que Si está el cosplay Comiendo O está con medio Cosplay quitado El fotógrafo No te va a pedir Hacerte una foto Perdona El que te lo pide Es un señor Con una cámara Que quiere sacarte una foto Pero si tienes Un poco de Pues eso De aprecio De empatía De conocimiento De la situación Hay mucha gente Que no lo tiene Y que ni siquiera Sabe Si tienes el cosplay Entero puesto Porque llevas artes Y dicen Ah, llevas cosas Déjame hacerte una foto Y es como Me falta el arma Me falta el casco Me faltan los zapatos Porque están allí tirados Me falta Mi peluche Y las ganas De vivir también Y les da igual Claro, ellos no saben De qué personaje vas Realmente simplemente Ven una cosa llamativa Quieren sacar una foto Y te pillan A lo mejor en un mal momento Como dice Saray Ni siquiera vas vestido Del todo Y bueno Pues muchas veces Hay esa sororidad Entre nosotros Que quizás La persona Pues se ve Forzada Por presión social Y algún cosplayer Cercano Coge al fotógrafo Y dice Oye, mira Perdona Ahora no es momento Eso lo hacemos mucho Entre nosotros Mira, ahora está comiendo Date una vueltecita Y en 20 minutos Vamos a estar por aquella zona Sin ningún problema Las hacemos Que ahí estaremos más frecuentes Además se lo preguntan En plan Si va a ser mejor para ti Tonto Que te va a pasar con ganas Se lo vende Se lo vende Es que Juan Te va a encantar Que en este momento Es decir La cara de Fonte En ese momento Era un poema Es decir Y el videógrafo Insistía Y bueno Que te lo diga Laura De hecho Y si Fonte Ese día estaba Muy agotado Estaba agotado Y la persona Estaba insistiendo Que entiéndeme Que yo soy un mindundi En todos los sentidos Pero entiendo Cuando una persona No tiene ganas No sé si me explico Pero te ven ahí Por parte del videógrafo Muy grande O sea Te ven ahí disfrazado Piensan Pues lo típico Estás al público Te debes a nosotros Vienes disfrazado ¿Cómo no me vas a permitir Que te grabes? Si estás aquí Para llamar la atención ¿Sabes? Te despersonalizan mucho En ese sentido Pero tampoco creo Corregidme los cuatro Si me equivoco Es decir Realmente no vas allí A llamar la atención Creo yo Es decir Vas Pero Te tomas por igual Tú eres una pieza ahí De museo Como quien dice Y te miran Y ya está Eres parte del evento O sea No eres ningún ser humano Que va a disfrutar el evento Tú estás para que los demás Disfruten de ti Es parte del espectáculo Exacto Tiene que ser un poco de todo Uno va a disfrutar Porque es justo el momento Donde con su cosplay Puede coincidir con el resto De los cosplayers Y va a disfrutar A pasárselo bien Y si alguien te pide una cosa Con respeto Pues tú la haces Pero cuando ya te insisten Es que No sé Un fotógrafo Tiene que saber Las limitaciones del modelo Correcto Incluso cuando tú le vas a hacer Una sesión de fotos Programada y pactada Muchas veces tienes que preguntar Tú puedes hacer esto O tú quieres hacer esto O mira Te quieres por ejemplo Te quieres meter en el agua Y tal Y dices No porque no quiero Estropear el traje Entonces incluso ahí Que es algo pactado Tienes que ser Respetuoso Pues imagínate en un momento Una conversación de un minuto O sea Es que hay cosas Que son muy obvias Pero que no Correcto Que muchos no lo son No la ven obvia Para ir cerrando esto Entre Ya tenéis echado el ojo A ciertos cosplayers O a ciertos fotógrafos Ya que tenéis esta dualidad De En eventos de Sé que Morgana Laura Kanda Yusu Boat Aquí no te voy a meter ¿Vale? Bueno Pobrecito Pobrecito Siempre suelen venir espectaculares O al revés Es decir Quiero ver si encuentro a Boat Mira, ponerte primero esta vez Laura Kanda o Yusu Porque siempre hacen buenas fotos Sí Todos tenemos nuestros favoritos ¿Sí? Sí Estarás más cómodo con alguien Y ya conoces cómo trabaja ¿No? Digo yo Bien A ver, yo es que soy un poco rara Porque a los eventos Realmente no voy a hacerme fotos A los eventos voy a hacer el mono Claro Y yo igual Yo soy muy rara Porque yo ya prácticamente Como fotográficamente Soy autosuficiente Pues yo me lo guiso y yo me lo como Y entonces Pues no sé Sí, con Skyline es verdad que cuando coincido Y siempre que puedo Lo intento porque me flipan ¿Sabes? Ya te digo que estoy haciendo mal Kylo Ya, tío Ya te he visto Ya te he visto Mira que tengo que desempolvar a Rey Tenemos pensado ir a hacer fotos de Star Wars De Rey Y ahora será de Kylo Claro, al desierto ahí de Maspalomas ¿No? Sí Y nunca voy Pero No Ahora no puedes ir Es que ahora no A ver, ahora que no puedes Eso nunca es tarde Nunca es tarde Pero no, no Tengo el traje guardado para eso Ciertamente Así que sí, sí No, pero nosotros Como Laura O sea, como Nosotros ya Desde que empezamos Lo más que nos gustaba La fotografía Bueno Discutamos el evento también ¿No? Pasamos el día Pero nosotros También nos gusta salir Y hacernos las fotos A nosotros mismos Sí, como algo aparte ¿No? El día del evento Pues para ser el mongolo Como decís Y gente que normalmente No sueles ver A no ser que sea el evento Sí Y ya la fotografía Lo planeamos De una manera ya Aparte, más seria Y de otra forma Y como Nos lo guisamos Y nos lo comemos Y ya Pues Como ya uno Tiene su estilo Y sabe lo que quiere Pues le cuesta más Contactar con otros compañeros Porque uno dice Es que A ver cómo le explico yo Lo que tengo yo en la cabeza Exacto A veces cuesta, ¿eh? Bueno Yo por mi parte Creo que vamos cerrando La parte de eventos No sé qué os parece Si queréis terminar Diciendo algo No sé Pues ya está Decimos que no Seguimos Y vamos a Lo único que sí quería Yadir Es que Como dicen Que cada uno Tiene una forma Muy diferente No de ver Pues eso El evento Y de A qué vas al evento Y demás Y evidentemente Absolutamente nadie Va al evento A hacerse fotos Salvo que tengas La sesión Preprogramada Como puede ser El caso de Skyline En concreto Y cuando yo Por ejemplo Voy a un evento Ahora ya Para bien o para mal Ya no hago tantos O ya no hago ninguno Pero cuando hacía eventos Que iba siempre A todos y demás Cuando Yo pongo mi Mi stand Vamos a llamarlo stand Por decir algo Y voy a disparar En un evento Sí que Puedo andar Pensando Tal vez O sea Sé que tal Va a venir de no sé qué Me gustaría hacerle fotos Pero no es lo que No es lo que voy buscando Porque yo sé que Normalmente esta gente Va a acabar teniendo Sus fotos buenas De sus cosplays buenos Se va a preocupar De buscarse una sesión Con quien sea Va a acabar teniendo Esos fotones maravillosos Que luego suben a las redes Pero hay mucha gente Más pequeñita Con menos acceso Con menos conocimiento Con menos recursos Que también Se ha currado su cosplay También quiere O sea También Vamos a decir Tiene derecho No va a llevarse Pues una foto Un poco mejor Que la del móvil Y yo siempre he buscado Un poco eso Un poco Pues Hacerle una foto A cualquiera Que realmente Quiera hacerse una foto Conmigo En el stand No a ti concretamente ¿Vale? Yo nunca le he dicho A nadie Tú no Sino que Precisamente lo contrario Es Darle acceso O darle posibilidad Joder Suena un poco Vas a tener una foto mía A rodillas No es exactamente No, no, no Todo lo contrario Estamos muy de acuerdo O sea No todo el mundo Tiene esas posibilidades Y si a alguien Se le ofrece Sacarle una foto Aunque sea uno Porque vamos a decir Económicamente No puede permitirse Una sesión de fotos O incluso el escenario Porque el escenario A veces lo tienen que pagar Entonces Con que tener ese recuerdo Que sea mejor que un móvil Es que yo creo que Todo el mundo Tiene el derecho Mira Boa Te voy a hacer una cosa Y te voy a decir muy seriamente Voy a ir ahí Voy a ir Voy a rebajar el tono Nosotros cuando empezamos Con el podcast Con el blog Decidimos que Las entradas de eventos Tuvieran Tuvieran una galería cosplay Vamos así Y la pusimos Y está muy bien Y de hecho Mucha gente De la galería Nos pedía la foto Insisto Es una foto de mierda Es decir No es una foto buena Pero le gustaba A veces así Con lo cual Creo que lo que estás diciendo No es ninguna tontería Todo lo contrario Ojalá Más gente Pensará como tú Decir Mira voy a poner aquí Este tenderete Y voy a estar aquí No sé Cinco horas Sí Ponte Te lo Lo digo como Como si dispara Con escopeta Sin apuntar Para que Ya a lo mejor No Morgana O no Skyline O no Laura Que tienen Como han dicho ellos Más posibilidades De Sino para que Un chaval De entre 15 y 20 años Vamos a poner Esta horquilla De fechas Pueda tener Su foto De su cosplay Que se lo ha currado Y será mejor o peor Pero él está orgulloso De ella A mí me parece Una labor Encomiable En ese aspecto Por eso Simplemente era Matizar un poco eso O sea Ojalá Nosotros Cuando Ojalá Cuando nosotros Empezamos Hubiera habido No Y tanto O sea Cuando empezamos Y ya te digo Creo que es muy complicado Porque nosotros Cuando hicimos los set En la Yapa Es que acabamos Reventadísimos Entonces Eso sabemos De primera mano Que es complicado Sí Para mí es admirar Ese aspecto Y por eso Al final Te acabas montando Tu sitio Tu rincón Y tus luces Y esa es la Vamancia A la que me refería Al principio Y tú te quedas Ahí quieto Y la gente va Y al fin y al cabo Es para bien O para mal Por desgracia Para algunos cosplayers Pero El mismo esquema Más o menos De luces para todos Lo cambias ligeramente Pero eso te facilita También luego la edición Y te facilita todo No Joder Pero sabes que A ver Para mi gusto Una de las principales cosas Que quieren Que queremos Los cosplayers Es salir guapos Y tú lo consigues O sea Es que me parece Que consigues Lo más primordial Que es eso Aislarnos del evento Conseguir un fondo Medianamente aceptable Que no se vea A un señor Con una bolsa Que salgas guapo O sea Que más quieres Es fantástico Ala Ahí te llevas eso Toma Estoy digiriendo Bueno Ya tenemos las fotos Sean de sesión Sean de En un estudio O sea en un evento Y toca el momento De hacer magia ¿Vale? De planchar la ropa Con el photoshop De poner luces Impresionantes Porque Estamos disparando Una pistola láser O O O yo que sé Cualquier cosa Iba a hacer La pregunta estúpida De cuánto hay de photoshop En las fotos de cosplay Y la respuesta Va a ser mucho ¿Verdad? Todo lo que quieras Hay un mínimo Pero no hay un máximo ¿Cuánto hay de fotos En el photoshop? En algún caso Vale Lo que sí Me gustaría preguntaros Es Cuando tenéis una sesión O cuando veis Que una sesión Estáis montando las fotos Siempre tengo dos dudas Es decir ¿Cómo se reacciona Cuando de pronto Te piden más De lo que Has ofertado Me explico Tú me has pagado Por un Y hablando así en plata Tú me has pagado Por una sesión De esta De esta calidad Y me estás pidiendo más Porque es que si no No luces Y Y si luego Ha habido Algún tipo de problema En cualquier momento Justamente De lo que hablamos Al principio Un poquito de bloqueo Es decir Es que no consigo editar nada Ni sacar nada Ya me habéis dicho Que en fotografías De Preparadas No suele ser Porque la gente va Muy 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 a la idea De lo que quieren sacar Pero en fotografías De eventos No lo tengo tan claro Supongo que Si o sea Si por fotografía De eventos Nos referimos Pues eso A la fotografía Dentro Y tal A lo que Yo hacía Un poquito Y demás Si que Si que acabas sacando Mínimo Una O dos Fotos buenas De cada persona Ya te digo Que yo me Me preparaba mucho Las fotos de cara A que esa edición Luego no fuese De ser un Quebradero de cabeza Entonces No tienes ese problema Luego cuando abres la foto Y dices Hostia No ha salido A ver Podrías tener el problema De joder Le he tirado 10 fotos Y salen las 10 días enfocadas Sería una suerte Muy mala Pero Pero más allá de eso Realmente En el evento En sí No creo que Que haya ese problema Y en el tema De Nunca habéis tenido problemas De La sesión costaba 50 Y no me quieren pagar esos 50 O no O no se ha dado Porque a lo mejor No se da He dicho 50 Por decir un no Yo nunca he tenido problema Con eso La verdad Creo que ya cuando te contactan Ya saben Todos sabemos lo que hay Y O sea Se pacta antes de la sesión Claro Otra cosa Es que te venga alguien Y te pide Cosas imposibles Porque si ya le pide Te va a dotar Cuando no niega Ostras Sí Vale Yo solo Rechacé una sesión De fotos Porque El cosplayer Me pedía Que le Que le modificase Los rasgos de la cara Muy dramáticamente Y Y yo no sé Hacer eso O sea Y le dije Mira a ver Yo te puedo embellecer Un poquito Así asá Pero que Cambiar dramáticamente Forma de la cara La forma de los ojos Es una cosa Que yo no tengo experiencia Entonces pues simplemente Le dije que Que pues como Dijo Juan antes Educadamente Dices que Sugieres Otros fotógrafos Que puede que Que lo vayan a hacer Mucho mejor que tú Que luego tienes dos opciones Que te contesten bien o no Pero bueno Pero eso ya es Eso es otro tema Eso ya no depende De uno mismo No, no Nada Bueno Creo que vamos acabando El programa ha quedado bien Y Y quiero hacernos una pregunta ¿Cuándo nos vemos? Me explico Evidentemente Para nadie Lo hemos dejado Que algunas veces Este programa Se está grabando en pandemia Y es un poquito triste Y Yo creo que Con Laura lo he hablado Varias veces Y yo he hecho de menos Los eventos No sé vosotros En qué estado estáis Yo pensaba que Este 2020 Iba a ser más fácil Con Sin Japan Weekend Sin Free Wars Sin Héroes Comic Con Sin Sin Salón del Comité de Barcelona Pero ya es mucho tiempo Tenéis ganas De volver a un evento Tenéis ganas De Volver a hacer fotos Ya no a vosotros O en Petit Comité Sino en Con multitudes Creo que la respuesta De Laura me la conozco Yo Es que además Mi caso Es muy gracioso Porque yo me había propuesto Para 2020 Poco a poco Ir dejando de ir a eventos Porque Me agobiaba Así que fue como Una escucha perfecta ¿No? Yo lo que he hecho de menos A ver Me encanta hacer fotos Y me encanta hacer fotos En exteriores Lo que pasa es que En mi caso en concreto Pues Tener que estar Alerta Con En sitios donde hay mucha gente Incluso Esta última vez que fuimos A Parque Europa Pues Pues claro La gente pasa Por tu lado Y en mi caso Pues a mí me causan Muchísima ansiedad Si llevan la mascarilla Si no la llevan Entonces bueno He hecho un poco de menos No estar alerta En ese tipo de cosas Los eventos Pues la verdad es que No los he hecho de menos Yo ya me apañaba bien sin ellos Y la verdad es que Es que en fin Desde mi punto de vista Es eso Pues me gustaría Poder ir más tranquila Por la calle Y no tener que estar pensando Pues este tío Se está poniendo muy cerca O tal Sabes En fin Cosas de Persona Obsesiva Compulsiva Básicamente Yo nosotros En nuestro caso Yo lo que he hecho de menos Es ir a ver a gente Que Que no generalmente Durante el resto del año No puede verlo Más que la fotografía Ir a sacar fotos Es decir A ver a la gente Ya Pues si Quiero sacar fotos Y tal Pues ya Esa parte Ya Yo la última vez Que os vi Fue En febrero Cuando os eché una mano Con las fotos de Radma Sí Que las hicimos en un bar En enero Que yo no estaba Fue en enero Fíjate Y parece que han pasado 25 años Madre mía Yo Yo en mi casa Como En mi caso Yo como soy un costa Y es retirado Como digo yo Que hago Yo ya los eventos Es que generalmente A ver Por cosas de trabajo Me pillan mal Siempre O sea Ya llevo unos años Que a mí verme Es casi como Una ouija O sea Es que complicado O sea Yo Lo que hago ya Más que eventos No porque no los eche de menos Porque es verdad Lo que está diciendo Yuzu Que los eventos Es el punto neurálgico Donde ves a A esas personas Que las ves una vez al año Pero están todas reunidas ahí Y puedes Puedes verlas Pero a mí ya No sé si que me estoy haciendo Perro viejo y mayor Que a mí lo que más me gusta Es ir Yo que sé A Madrid Unos cinco días Y esos cinco días Ver a la gente Que me has hecho de menos Pero ya os digo Que a mí Con el trabajo Me es muy complicado Entonces yo ya No me afecta tanto El que no haya eventos Este año Es como Pues un año más Estoy retirado Ya habrá otro momento Ya habrá otro momento Ya se irá Con perdón Por la expresión El puto virus Este Ya No, no Dilo, dilo Sí Ya te lo digo Yo lo trabajo Mañana tengo 24 horas Y De guardia Y Es toda La misma El mismo asunto Todo el rato Y hay un momento En que A ver si se va ya Y nos deja un poquito en paz Ya De hecho yo lo que llevo peor Es un poco el tema O sea El tema psicológico De la No sé si os pasa a vosotros Que en estos momentos Pues claro Estamos viviendo una situación Muy estresante Y Y A mí Se me ha ido Completamente la inspiración Me cuesta muchísimo Ponerme a hacer cosplay Me cuesta muchísimo Ponerme a hacer fotos Estamos Como Sabes Hay una tensión muy rara En el ambiente Y Y Y yo artísticamente Particularmente Me La verdad es que Me ha afectado mucho Eso Eso que acabas de decir Mira Ya también lanzo la pregunta Porque si es Si es cierto Que lo he visto mucho Por redes sociales Cuando Cuando cotillas twitter O cuando empiezas a ver cosas Y que si que Hay mucha sensación De De que Hay ganas de hacer algo Eh Llámase cosplay En este caso Sí Eh Pero para algo Es decir No para Ir a comprar el pan ¿Me entendéis? Sí, exacto Exacto Y además Bueno Tanto Kanda como yo Que somos Trabajadores sanitarios Creo que especialmente Esta No sé O sea Yo particularmente Es eso Estoy Estoy súper quemada En ese sentido Llego de trabajar De estar preocupada Por Por la gente Por la que trabajo Por si están bien Por no contagiar Por A ver si mañana Va a haber un brote Entonces Es eso Vivimos en una tensión Que a mí particularmente Hace que me Hace que me cueste Me cuesta mucho Desconectarme Me cuesta mucho Ponerme a hacer cosas Cosas artísticas Este año La verdad Yo ahora No, perdón Termina, termina No, no, termina Termina, no Sí, yo bueno La verdad es que Yo me he obligado Porque yo llevaba Un hiatus Un poco raro Así ya un par de años Que es cuando Me dio como Digo En la cabeza Un chip Me cambió el chip Y empecé Otra vez Como empezar Poquito a poco Y demás Y es verdad Que este año Pues teníamos Ciertas pretensiones Que se tuvieron que dejar Y claro Lo de los eventos Pues al final Como ya tenía La costumbre De que ya no me afectaban Tanto Pues no lo llevo tan mal Pero incluso Este fin de semana Siguiente Nos vamos a un viajecito Muy cortito A las Canarias Para sacarnos fotos Y ya estamos En plan De a ver Pues en el avión Que son 50 minutos Que no es nada Pero ya Estás comiéndote El coco De cómo está La situación allí O aquí Es más complicado Artísticamente Es verdad Que coarta Un poco El asunto Y desde Bulgaria ¿Cómo se ve Todo esto? No vamos a ver Ya el virus Sino un poco La vuelta A los eventos Por decirlo O con qué se espera Pues muy lejos Porque además Según vinimos Yo me metí En un grupo De cosplayers Y había un evento Este año Pero que además Que iban a traer A Nanda Y a Oki Y a Engie Knight Y era como Dios mío Qué puta maravilla Para ser un país Tan chiquitito La pedazo de convención Que se ha montado Con los invitados Que se ha montado Y nos hemos comido Una mierda Así que Era justo Como 15 días después De cuando se bloqueó El mundo Literalmente Entonces ya lo teníamos Todo mirado Y fue en plan Pues ahora Se cancela Pues no Así que bueno Pero sí No sé Yo he hecho un poco De menos los eventos Yo he hecho de menos A la gente O sea yo iba Más o menos A los eventos En plan para Pues para ver A mis amigos de fuera A los que no puedes ver Cada dos por tres En plan nos juntamos todos Nos reímos todos Y estamos todos De muy rey Y nos damos abrazos Y besos Y lo que decimos por Twitter De te voy a comer la cara Pues se la comes Claro Y esa cosa Pero Yo lo he hecho de menos Por eso Y por la Art Gallery También lo he hecho mucho de menos Sí también Por tirar el dinero A la cara A los artistas Eso de verdad Eso me recuerda mucho A mi época De jugador de cartas No voy a decir de Magic Porque no jugué de Magic Sino de otro juego Que se llama Ley de los cinco anillos Y nosotros teníamos Un evento Eran regionales Eran regionales europeos Y se llamaban Coteis Y ahí se acuñó la palabra Cotei Justamente para lo que estés diciendo Es decir Yo no veo A la gente de Soria Y me voy a Barcelona Y veo a la gente de Soria Correcto No veo a la gente de Barcelona Y nos vamos al Cotei De Santiago de Compostela Y veo a la gente de Santiago de Compostela Y lo que decís Me lo paso bien Y luego Me lo paso bien Y en aquellos momentos En los que yo era joven Le dábamos patadas al hígado Pero pasa mucho Con la gente de tu misma ciudad O sea Si vives en Madrid Que es una ciudad grande Y tal Pues hay gente que vive A tomar por saco Que tampoco la ves nunca En los eventos Porque te pilla en la otra punta No hace falta Que sea gente de otra ciudad O sea Gente de la propia Madrid Que dice A ver si llega el evento Y nos vemos Que es como Si vives a 20 kilómetros Puedes quedar con él Perfectamente Pero no quedas Y lo ves en los eventos Porque ya asocias Pues que esa es la gente De los eventos Que ves cuando Pues eso Bueno Yo creo que hemos acabado Creo que había dado Un programa chulo No sé a vosotros Que os ha parecido Si queréis decir algo Para acabar Bebes mucha agüita Pero es la mascarilla La mascarilla Porque cubra la nariz ¿No? Por favor En Bulgaria Lo de la mascarilla Es otro rojo Peor que en España Peor Pero si aquí no es ni obligatorio ¿Qué dice? No es obligatorio Estar en un repunte En ciertos sitios cerrados Y poco más Pero no No están aquí Así están Que hay el triple de casos Del peor momento Que ha habido Hasta ahora Han dicho ¿Este era nuestro pico? Pues lo vamos a triplicar Pues nada Cuidados Nosotros salimos Para hacer la compra Y porque hay que comer Porque si no tampoco Bueno muchachos Muchas gracias Lo primero Por este tiempo Que habéis dedicado Y sobre todo Sabiendo que Algunos tienen una hora más Otros tienen una hora menos Correcto Desafortunados Somos por aquí A nosotros Pequeño desanguste horario Si con eso Y sobre todo Muchas gracias Por participar Y por haberos conocido Y bueno Esto ha sido todo Hasta ahora Hasta luego Un placer Hasta luego Chao 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 ¡Gracias!